El futuro que no me va a pasar ¿Qué haces así? ¿Qué haces así en la casa? Yo, yo vivo en esta casa y si yo vine a vivir acá es porque Pirucho me dijo que es una casa decente Yo vivo en esta casa, señora o sea, de última yo me quiero pasear, me paseo y... ¡Ay, pero comente! No seas atrevido, Felipe ¡Bájalo! Pero mirá las bolillas que faltaban ¿Quién es esta chica? ¿Quién sos vos? ¿Quién sos vos, man? ¿Qué te pasa? ¿Cómo, man? Mi pepe delito deberían... ¿Quién sos vos? Igual que el otro mozo ¡Ay, mira, mira! ¡Ustedes son más aprendidos! ¡Ay, mira! ¡Qué tiene que haber enseñado! ¡Ay, mira, pero! ¡Eso es un problema no de los educadores sino de los educantes! ¡Nada de doña! ¡Eso es una cosa! ¡Eso es una cosa! ¡Eso es una cosa! ¿Qué pasa? ¿Cómo me da como mitad? ¿Pero cómo que me pasa? ¿Cómo que estoy como loco? Pero mira... Era un poco liviano de ropa pero escuché una cosa... ¡Eso es un poco liviano de ropa! ¡Yo estaba lo más tranquila! ¡Pongamos las cosas en su lugar! ¡Es el hijo de Clara! ¡Nada y la loca! ¡Es el hijo! ¡Que soy loca! ¡No voy a saber que es el hijo! Yo estaba lo más tranquila en la habitación. ¿Y qué pasó? Cuando escucho un ruido infernal que ellos le llaman música, salgo y me lo encuentro así a vos... ¿Qué te parece? ¿Qué me parece? Me parece que como están las cosas mejor que hagan las cosas aquí en la casa y no en la calle, Griselda. Tranquilizante. Bueno... La pregunta es... Si el rol del periodista debe trascender la denuncia e involucrarse en el ámbito que corresponde a la justicia o... Esperá, Eri. O sea, es muy fácil. Lo que te está preguntando es que si... Si, por ejemplo... Ay, Camila, eso sí lo entiendo. Obviamente que lo entiendo. Lo que no me entra en la cabeza es cómo está saliendo con Facundo Toledo. Ay, Eri. ¿Otra vez te lo tengo que explicar? Me gusta. Y punto. Siempre dijiste que era un tarado. No, bueno. Yo no dije eso. Dije otras cosas. Bueno, un pesado, por ejemplo. Bueno. Cambio de opinión. A mí Facundo me parece que es muy divertido, que es muy ubicado y no es nada machista. Viste, la verdad que después de salir con Valentín esas son unas cualidades que... que la verdad me gustan mucho de un hombre. Mmm... Qué bueno. ¿Tú me mirás así? ¿Qué me estás cargando? Me importa mucho que sea respetuoso y que sea amable conmigo. Viste, porque... No quiero estar con un chico que tenga tantas vueltas como Valentín. ¿Te estás escuchando? ¿Qué? Dijiste, creo que respetuoso, amable... Más bien volante querrás decir. No. ¿Estás hablando de tu abuelo o de tu chico, mi amor? Ay, Eri, ¿cómo me decís así? Escuchame. A mí no me engañás, Cami. ¿Vos estás saliendo con Facundo Toledo para darles celos a Valentín? ¿O no? Nada que ver. Dale. Nada que ver. ¿Te falta mucho? Eri, ¿te quedás a comer? Porque la cena ya está servida, mi amor. Ah, sí, sí. Me quedo a cenar. Y después ella me tiene que explicar unas cosas que yo no entiendo nada. Bueno, bueno. Apúrense porque tu padre tiene hambre. Cuando tu padre tiene hambre... Bueno, los platitos... A ver, a ver... ¿A qué hiciste? Ravioles, Luisa. Sí. Con estofado... No, no, no. Pero no, no me sirva porque yo... Sí, a vos me gusta. No, no, no me sirva. No, no, yo no puedo. Tengo que comer comida sana, querida, porque yo me estoy preparando para la competencia con Tito. Está bien, está bien. No es broma, eh. Pero, bueno, que finísela con eso y dame que te sirvo y comés y terminás. Pero vos me decís finísela. Yo todavía ni empecé siquiera. Justamente mañana pensaba darme tres, cuatro vueltas por la plaza. Ojo, no porque me falte estado atlético, sino para ir calentando los motores, como quien dice. Tres o cuatro vueltas, pero si no, no vas a poder, viejo. Y si vos me da de comer grasa pura, lógico que no voy a poder. Me tenés que dar la comida adecuada. Proteína, hidratos de carbono, minerales, aminoácidos. Sí, claro. ¿Te das cuenta? Porque la parte alimenticia en un atleta es tan importante como la parte aeróbica. Pero la verdad que no entiendo cómo se les ocurrió hacer una competencia así tan larga, de tantos kilómetros. No están en condiciones ni vos, ni... Muy larga. Pero sí, ni vos ni Tito están en condiciones de hacer una carrera de esa naturaleza. Si uno se prepara adecuadamente y con entrenamiento puede correr hasta 42 kilómetros, que equivalen a una maratón. Ay, Dios mío. Eso sí, mi hermano va a tener que... Yo quiero estar con vos, pero ahora no puedo. Esperamos tanto tiempo que nos cueste esperar un poquito más. Sí, le puede pasar cualquier cosa. Dame tiempo. Por favor. ¿No estás de acuerdo vos, Betty? ¡Eh! ¡Betty! No, no quiero más, gracias. No, no tengo apetito. Ay, nena, ¿qué te pasa que estás en la luna de Valencia? No, a lo mejor anda por las nubes de Úbeda, que son más al noreste, ¿no? No, en serio, yo te digo. Porque hace varios días que yo te encuentro así, medio rara, como ensimismada. ¿Qué te pasa? No, estoy preocupada por un cliente. El juzgado no me quiere recibir un escrito por estar fuera de término y esas cosas. ¡Qué mal anda la justicia! Pero, mirá, yo no es porque sea tu hermana, pero diría que mi cuñada es una de las profesionales más responsables que tenemos en el país. Ya, yo no sé, ¿no? Pero te digo que si no te conociera, diría que vos estás enamorada. Pero como me conocés bien, sabés que nada que ver. Así que les va muy bien el periodismo, ¿no? Sí, les va muy bien. Qué suerte. Por suerte tanto Camila como yo encontramos lo que nos gusta, aunque sea en el tema estudio. Sí, eso es muy bueno porque llegar a mi edad y que lo único que tengas en la cabeza es tu casa y tu marido, ¿viste? Es terrible porque... Mi amor, mirá. ¿Qué? Es un regalito para vos. ¿Para mí? Ajá. ¿Qué es? Mirá. A ver. ¡No, papá! No te hubiera molestado. ¡Qué bueno que está! ¡Móvil! ¿Es de los chiquititos? Sí. Bueno... Ay, papi, gracias. Es para que estés comunicada siempre, pero no te olvides con tanta inseguridad como hay ahora. Sí, de paso te sirve para controlarme un poco más. Yo quería uno, ¿eh? ¿Por qué no me regalaste uno a mí? Espera, ¿qué crees uno si estás todo el día metida en casa? Bueno, pero yo puedo salir. ¿Qué? A mí los delincuentes siguen de largo. No, no, también. No sabía, Mirita, que querías uno. Si no te compraba uno. ¿Sabés por qué no sabías? Porque no pensás nunca en mí. Eso es lo que pasa. Porque en realidad... Mami, no peleen en la mesa. Después les cae mal la comida. Y aparte, si no te compró un móvil es porque te tiene mucha confianza y porque no tiene necesidad de controlarte. Así que sentíte contenta por eso. Ay, pero yo soy incapaz de engañar a tu padre y él lo sabe. Y él es incapaz de engañarte a vos y también lo sabes. Sí, eso es cierto. Bueno, en ese caso son una pareja típica para las estadísticas, ¿sí? Sí. Si mi papá se requiere. Es cierto lo que dice Cami. ¡Oh! ¿Sí? ¿Lo que ocurre es qué? ¡Para mí no es el papá! Disculpe. ¿Qué pasó? Pero el papá, toma un poquito de miga. Ay, mi amor. Está bárbaro, bárbaro. Muy buena. Porque vos cada día cocinas mejor. Muy buena. Esto está sensacional. Está delicioso. Por fin comemos algo distinto, loco. Siempre lo mismo. Nada, no es que vos cocines más vieja. Lo que pasa es que podrías hacer más seguido carne así o... No hace nunca. ¿Cómo que va a hacer nunca? A veces hice carne a la cacerola. Sí, sí, no comí. ¿Qué estás diciendo? Lo que pasa es que cocino las apuradas. Nena, si de ahora en más no hace falta que te hagan las apuradas. Estoy yo, si no tengo nada que hacer. A partir de ahora me dedico yo a las cocinas. Me encanta. Va a cocinar, le tomo la palabra. Sí, claro que sí, ¿verdad? Ay, qué rico. Perdón, perdón. Pero la verdad es que hay algo que me gusta es cocinar. Así que preferiría seguir haciéndolo yo en mi casa. Natalia, querida, querés que te sirva. Está bárbaro, la papá. Yo te sirvo, mi amor. Clarita, mi amor, mi vida, déjame a mí. Porque vos no sé por qué razón deja siempre las zanahorias abajo. Son tan ricas las zanahorias. Dejá que les sirvo yo. Mirá vos qué flaquita, ¿no? Flaquita, pero bien que comes, ¿no? Pues es mi más nueva. No, no come así siempre. Lo que pasa es que está muy buena. La rico, está muy rico y es lo que me sale muy rico. También es el pollo y los mariscos. ¿Te gustan los mariscos? Ah, los mariscos me salen. A mí me copan. ¿Te gustan? Yo los hago... Mi viejo me hace ya, me hace ya en Jesús. No, no me digas a mí. Son ricos los mariscos. Sí, son muy fuertes. No, son ricos los mariscos. No, pero son ricos los mariscos. Aparte yo le pongo una salsita que lo suavís y se lo han copado. Che, locro, locro. ¡No! 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 ¡No sabés cómo me sale el locro! Clarita, ¿no comés mi vida? ¿Eh? Sí. Le voy a poner sal. ¿La sal? Vamos a ir a la cocina. Dame el chicle. No, el chicle no te lo debo. Viste que es mucho más lindo hacerlo así con los cazoncillos largos. Mira. Viste mucho más lindo. Vamos a que quede todo lindo. Vamos a hacerle de nuevo. No, no, pará, pará. Vamos a hacerle de nuevo, dale. Pará. ¿Qué te pasa? Ya estás re resarpado. ¿Qué resarpado? ¿Qué resarpado? Estás con Guevara. Vos porque estás acostumbrado a los piscuizos y eso que... ¿Qué piscuizos? ¿Qué piscuizos? Uno y así. ¿Qué te pasa? ¿No vino la boga por acá? ¿Qué tiene que ver la Betty acá? Ah, Betty se llama. ¿Viste? Ya, ya sé algo más. ¿La Betty esa no apareció por estos lados? Sí, te estoy diciendo que sí. ¿Ah, vino? Sí. ¿Qué, acá? Acá, sí. ¿Y pasó algo? Sí, casi. Pero no arrugó. Ah, ahora entiendo esto. Se arrugó. Va. Te quedate caliente. ¿Qué? Te quedate caliente. Guevara nunca se queda caliente. Es mucho menos que una nami. ¿Qué es la ticuiza? Sí se nota. ¿Qué se nota? Está caliente. Pero no me guste. 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 ¿Qué sentía con este frío acá afuera? Si no me fumaba un faso, me moría. Y prefiero congelarme antes que aguantar al hincha de tu viejo con esa nariz de tectahumo. Encima ahora que está con todo ese mambo del entrenamiento para la carrera contra Tito. Sí, tan bueno rompegola, ¿no? Sí, tan peor que Capi y yo. ¿Qué pasa? Aparte de fumarte un facito, ¿qué más te pasa? No, nada. Dale. Dale. Dale que te conozco, tía. Dale que te conozco desde que me traías en brazos hasta que me salieron los pelos. Te conozco. ¿Eh? Cuando salís acá afuera algo te pasa. Bueno, está bien. Te parece que no me querés contar. No me cuentes, pero... Pero bueno, se sabe que yo estoy. Entonces volví a estar. Gracias, Vale. Me pasa, me pasa algo grosso y no sé qué hacer. Bueno, contame, por ahí yo te puedo ayudar. Esta tarde estuve a punto de tener algo con Guevara.